El señor Adelson y todo su equipo nos ha querido venir expresamente a ratificar su compromiso con España y con Madrid. Este era un proyecto en el que la presidenta Aguirre se implicó muy personalmente porque es un proyecto muy importante para nosotros. Es un proyecto que, como ya les dije desde el primer día, mi Gobierno iba a continuar porque tiene enorme importancia para España y para Madrid. Y hemos aprovechado esta reunión para ratificar el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con este proyecto y nuestro interés de llevarlo adelante cuanto antes. Hemos aprovechado para repasar todos los trabajos que se han venido haciendo por los equipos de la Comunidad y de Las Vegas Sands durante estos meses y hemos ratificado los acuerdos que habíamos alcanzado hasta esta fecha. Es un proyecto que se va a desarrollar en tres fases y nuestro objetivo es poner en marcha el mismo el año que viene, de tal manera que a finales del año que viene podría iniciarse ya la primera fase. Para esa primera fase estamos trabajando ya en concretar todos los aspectos y también, según nos han comunicado, existe la financiación para llevarlo adelante.